de la Comuna de Vitacura. Regresamos con información en vivo y que acaba de conocerse solo hace algunos minutos que la Contraloría General de la República ha decidido levantar cargos en contra del exalcalde de la Comuna de Vitacura Raúl Torrealba en una investigación que llevaba adelante. Claro, desde el año 2021 ya estamos con la información exclusiva además en T13 se las vamos a comunicar acá también y la conclusión de Contraloría es que hubo una infracción grave al principio de probidad. Alejandro Rivera nos entrega más detalles a esta hora. Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches, claro. Y tiene que ver con esta investigación que buscaba conocer de qué forma se habían realizado transferencias de dinero desde la municipalidad hacia estas organizaciones funcionales creadas durante la administración del exalcalde Raúl Torrealba los conocidos como VITA y que de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades solo se pueden realizar por el alcalde y con la aprobación del consejo municipal pues bien tras el cierre de la etapa de indagatoria de investigación realizada por la Contraloría se determinó que no era solamente el alcalde quien aprobaba esto sino también otro funcionario en este caso José Bucaré que durante años estuvo trabajando como administrador municipal es en ese punto uno de los puntos en donde puso en este caso la alerta a la Contraloría indicando que el alcalde entonces cometió una infracción grave al principio de probidad ya que solo él podía realizar estas transferencias de dinero forma parte de esta investigación que comenzó en el año 2021 y que ya ahora está comenzando a entregar estos antecedentes que prontamente de hecho serán entregados también a la fiscalía ¿Qué implica esta situación de aquí en adelante para el exalcalde de Vitacura Alejandro? Luego de que se entregue esta resolución bueno el consejo municipal debe decidir hay una etapa previa debo corregir que tiene que ver con los descargos de las defensas ya fueron notificadas la mayoría de las personas por estos cargos presentados hay ocho en total que ya fueron notificadas y otras dos incluyendo al alcalde Torrealba que todavía no son notificadas de esta situación una vez que lo sean van a poder hacer sus descargos y una vez que esto ocurra va a ser el consejo municipal de Vitacura quien va a poder aprobar o no la recomendación por parte de la Contraloría de entregar una sanción de inhabilitación por al menos cinco años de cargos públicos por parte del alcalde Torrealba ya que bueno como sabemos esta investigación comienza cuando él era alcalde pero luego de salir entrega estas conclusiones y por lo tanto si fuera otro el caso por ejemplo si él hubiese estado en funciones habría estado en riesgo de ser destituido pero la sanción que podría verse afecto por esta situación por esta resolución de la Contraloría tiene que ver con la inhabilitación a cargos públicos la inhabilidad por cinco años en cargos públicos que además es la máxima sanción quiero decir que puede efectivamente ejercer la Contraloría ahora la gran pregunta es cómo se suma esto a la investigación que lleva adelante la Fiscalía por cierto va a comenzar a formar parte de la investigación que tiene a cargo la Fiscalía Centro Norte ya que toca muchos de los puntos que ellos ya venían indagando que tienen que ver con la transferencia de dineros desde la municipalidad puntualmente hacia las corporaciones municipales en este caso a los llamados VITA y forma parte de la investigación desde que el momento en que la Contraloría comienza a entregar estos antecedentes van a ser formar parte también de las declaraciones que fueron recogidas durante esta investigación que duró desde el año 2021 hasta ahora cuando acaba de cerrarse ahora Alejandro esta investigación de Contraloría implicaba otros puntos aparte de los que tú ya has señalado por ejemplo habían situaciones en donde se daba cuenta también de el retiro o depósito de dinero por parte de funcionarios de menor rango se nombraban algunos choferes en ese sentido que hacían retiros o entregas de dinero a las cuentas corrientes del exalcalde de manera con dinero en efectivo ¿eso estaba dentro de esta investigación también? Forma parte claro de esta investigación también la declaración de al menos uno de estos conductores que hace referencia que fue en más de una ocasión que realizó estas transacciones de dinero cuyo origen por cierto se está investigando también penalmente que forma parte también de las sanciones que se están ahora entregando de los cargos que se están levantando los funcionarios de Vitacura que como decíamos todavía hay una etapa es la formulación de cargos recién ahora viene la etapa de la defensa por parte de cada uno de los inculpados y luego el consejo municipal deberá decidir cuál es el futuro en este caso a raíz de esta decisión de la Contraloría puntualmente del exalcalde Raúl Torreal claro tú estás haciendo referencia en este caso a su chofer municipal a Luis Jara Gallardo quien realizaba estos depósitos según los antecedentes y según su propio relato en diferentes cuentas como una parte de sus labores que ejercía a diario dice él en su relato nuevamente las sumas de dinero eran variables entre 500 mil pesos y un millón siempre lo hacía en pesos es decir era un depósito en efectivo un complejo panorama para el exalcalde Raúl Torreal quien tal como tú decías de haber estado vigente en su cargo habría sido inmediatamente destituido claro es una de las posibilidades ante esta decisión de la Contraloría ahora como sabemos ya esto se va a sumar a la lista penal que considera otro tipo de sanciones por cierto por lo tanto la preocupación está en quienes son inculpados ahora de poder levantar una defensa que puedan utilizar en este proceso que probablemente también tendrán que utilizar posteriormente en el proceso penal que insisto tiene otro tipo de sanciones involucra también cientos de millones de pesos que son investigados en este caso por presuntas transacciones que todavía no están del todo claras de cómo ocurrieron hacia las corporaciones Vita e incluso eventualmente hacia el propio exalcalde Raúl Torral Alejandro y muy breve si bien el alcalde ya no estaba en ejercicio por lo tanto una presunta o eventual inhabilidad no lo afecta habían otras personas que si estaban en este instante recibiendo todavía remuneraciones si habían personas que estaban todavía están todavía como funcionarios de hecho y van a ser notificados de esta situación también ok